Eva Garrido es investigadora en el Instituto IDM en la Universitat Politècnica de València. Para celebrar el 11-F, ha invitado a su laboratorio a Dalia, de 10 años, a la que ha enseñado algunos experimentos. Hemos hecho, hemos puesto unos líquidos y luego unos colores y los hemos mezclado y han aparecido colores. Dalia quiere ser científica y puede que le venga de cuna. Mi mamá se llama Laura y es científica. Dalia, tú eres el futuro. ¡Feliz 11-F! Dalia, tú eres el futuro.